Buñavillado de este coi wey Quizá lo han escuchado por ahí Puede ser Quizá sí Quizá no Un yaú yaú Con fuerza va la piedra en busca de libertad Y yo salgo hacia el camino buscando felicidad Más que en esta primavera no es igual Maldito septiembre el arco iris los dibuños Rebuscando una señal para que olvidarme Enseñen y volar Volar Como el piuqui en las alturas Un yaú yaú de ese guaywe que me indulce en la amargura Una chichoca con mi yaye que me llena este vacío Este frío Esta angustia de corriente que se junta con el corazón del mar Y en la arena del desierto más florido Oigo un polen escogido que me pueda aliviar Sanar el curralongo con mi piuqui Ya no quiero escuchar la sinfónica Puchiuqui Quiero una emisora de la zona Que su reenrollera triste por las noches Me vienen a visitar un matrimonio joven Con silencio y soledad Vienen de una puebla abandonada Con la humedad se desarrolla el temple de acero Ahí está el asador, el asalá, el sombrero Zapato de soldado, punta fierro Un camino culebrero, bailarriero Con su ganao delgao Pero el viejo fue vaquiano Y aunque estén delgao manzunes Tienen los huesos en compás y demás Que voy al choque como en Ligay y en Lonquimay Correteando al huecufe con varillas de Chacay No quiero reprimir al que no sabe Por acá son todos brucos, desconocen a los suaves Ni yo tampoco sé Difícil, complicado asunto Un guapo de Pellín para antiguos difuntes del antaño Se va dejando flores en la tumba de un paisano Nunca supo hablar mapuche ni tampoco castellano Se fue con el secreto Dejando escrito un libro para los analfabetos Basado y envasado en ister De chilleros filosóficos Antárticos desérticos Ya, chao Me voy por los derechos A la orilla de un borbello Donde un trigo de invierno al voleo Caerá, caerá Y si es que no se diera Por otra tierra será, será Armella la cuyana que aquí no pasa cualquiera Hay un pajarero dentro de un espantapájaro Te asustaste de quiénes cambian luces Como la de un semáforo Bien telepático el llamado De un amigo olvidado Preguntando, preguntando ¿Cómo estás? Aquí estamos paisanos Y aquí estamos mi hermano Aquí estamos luchando Va, va, batallando Vaiga pa'l norte Y tráigame agua De un desierto florido Tráigame una flor Aquí estamos paisanos Y aquí estamos mi hermano Aquí estamos luchando Va, 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 batallando Vaiga pa'l norte Tráigame agua Del desierto florido Tráigame una flor Flor, flor Flor, flor Flor, flor Chilla con harina Un yau, yau de este cuyhue Un yau, yau que sea Pero muy dulce Pa' que le dé dulzura Vida, corazón A esta alma tan podría A esta alma tan amarga Un yau, yau de este cuyhue De ahí fue la inspiración Año, más o menos, 2003 Una cosa así En el mes de septiembre Vale, muchas gracias Buenas, cabrón Muy agradecido Un yau, yau de este cuyhue Inspiración, inspiración Un yau, yau de este cuyhue